ahí está el cerro del duende miren mi gente de ahí venimos de arriba mi gente bienvenidos a otro vídeo para el canal ahorita estamos aquí explorando en un río que se llama quesalapa estamos haciendo una serie de vídeos aquí y vieron el vídeo anterior de este este río ahorita vamos a ir a otro lugar allí que como se llama el río de julupo ahí vamos a ese encuentro de río del río de julupo así que no se pierdan esta aventura no olviden suscribirse allí y seguirnos en el canal gente aquí vamos a una aventura miren como nace el agua debajo de la roca de esa es que se suma y en la buena salida estalada estamos allí hacen encuentro de río por allá se ve otra poza más gente delante crey bien vamos a ver esa pocita de bonita vamos a subir este cerro para llegar al otro lado de esa poza y quizás no hay buenas peregras por allá arriba pero si quieren venir a ver el río pues tienen que subir por aquí y si subimos allí no es más fácil no es bueno todos al palo o lo uno porque me lo van a quebrar se han perdido la perrera encontramos el camino por ahí ya le vamos a mostrar más adelante aquí encontramos la la vereda aquí arriba de donde andábamos pero les digo que tienen que venir con alguien que conozca porque aquí no es muy transitado y no a veces los caminos se pierden al venir de camino para acá es que arriba que se siembra aquí pero mira lo que acaban de encontrar aquí esto es lo que estaban regando mira gente venimos a llegar aquí a una plantación de limones mire cómo están estos árboles mire cuántos limones tirados aquí limón persico vamos a continuar el trayecto después de ese arbolito de limón que encontramos allí aquí perdido en el monte mira antes era hacienda aquí no sé qué es que habían sembrado pero el arbolito se quedó perdido ahí no lo trasplantaron vamos a ver vamos a ver el río ahí pasa el río abajo está bastante feo para poder pasar así que vamos a ir por aquí así que vamos a ir por aquí mire que anima crezca esa cabeza ayer torrello hay uno aquí no quiso estirar ah el dos lado oh si hay pocas también grandes las plantas ya tenemos un par de años de no pasar por aquí así que ya muchos de los lugares donde pasábamos ya están bastante lavados no hay un par de años de aguacate los que estaban dejando ah el par de los azuarios desgués los otros que está ahí sí entreja a los azuarios que les acordaron allá de Alcino está de montón así que llegaron a cada uno el par del agua pero aún así está limpio no no pero aún así está limpio En cuanto a aguacate de aquí, aguacate. No, pero aquí era una quebrada. Aquí la vamos por la quebrada para arriba. Sí, pantalón vaquero. Vamos a subir por aquí para arriba. Aquí hay unas plantaciones de aguacate, mi gente. No sé si las cuidarán o no, pero aquí están en el monte. Hasta aquí no hay casa ni nada. Aquí nos vienen para arriba. Aquí me han puesto fuego a este terreno. Un árbol quemado. Dios, que río. Con llamas. Aquí estoy de temoría para ponerlo. Con ron. Con ron lo puse. Un lazo. Ahí hasta el cerro se ve. Estos cerros, mi gente, aquí. Miren. Ahí pasa el río, miren. Es creativo que aquí no hay casas en todos los lugares. Hasta por ahí arriba se ve un potrero. Un potrero, pero casas por estos lugares no hay. ¿Y? Un potrero, pero casas por estos lugares no hay. ¿Y? Un potrero, pero casas en dos lados. Salame arriba para arriba. Esto se morir. Esto se va a hacer. Yooud här. Un cajete de los fíjeme. Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. Donde nos metimos jajaja, ni modo, hay que apretar el nens, dijo aquel. ¿No estarás ahogando allí? Sí. Ajá. El padrón para abajo. No, pero sí, abajo pasa la vereda. ¿Dónde? Abajo. Esperamos un barranco para abajo. Me lo perdí ahí. Pues este monte no se ve, ¿dónde están los barrancos? Mira, pues ahí está el barranco para abajo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? A ver, por favor. Ahí va, vamos a ver si. Pero es que no te vas para abajo. ¿Cuántos tenían tiempo van a apajar aquí? Diez años. Se fue el cerro ya. Pues ahí se ve hondo. Ahí va, sí, ya todos se cajeron. ¡Vamos! 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 Este es para vereda ya. estas rotas no son de cualquiera solo gente loca viene de este lugar y nosotros para que no somos locos mira José ahí están los antiguos caminos no, 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 no Miren como se han perdido los caminos aquí, porque aquí por el régimen de ascensión aquí se ocultaban los carrilleros, entonces tiene varios años que esta gente no viene por estos lugares, por el peligro de los mareros, que en estas cerras se venían a ocultar aquí, y entonces era peligroso venir para estos lugares. Miren que llegamos a una área bonita, una quebradita bastante chula, miren el agua que es clarita hasta aquí, miren que agua más cristalina, está linda este lugar. Ay, ahorita no hay otro punto para acá, igual, ¿eh? Hola, acá... que yo me voy a darme de mi entera y recuerda que también hay baja más agua esta es la roca de salado ya recuperámoslo ya es pura esta forma ya vamos casi llegando al rey miren el agua de las rocas ahora vamos a mostrar ahora vamos cerca del río miren esta quebradita aquí miren este monte miren donde sale el agua de esa piedra aquí abajo por este talpetate que se esconde allí miren aquí se esconde allí miren ahí se esconde el agua miren ahí nos sale se consume también y para aquí ya no hay nada miren se esconde sale por por allá abajo por debajo de la piedra aquí viene a salir miren ahí está saliendo el agua miren ahí está ahí está ahí está ahí está ahí no te vas a acordar de estos lugares te las voy a mostrar en la foto jajaja las sagraditas han hecho aquí para subir y bajar que bonita se ve aquí miren toda la cascada y aquí llegamos al río miren la ría principal de estas quebraditas que bajan aquí en el río ahora ahora sí llegamos al lugar donde verdaderamente tenemos que ver venir está feo para arrollar ese cerro está feo para arrollar ese cerro momento miren como se ve aquí las pozas miren otra poza bonita aquí, en este lugar, ven como caen las lianas miren que esta otra linda poza aquí en Nesterilla como se ve el Arenal aquí tenemos que hacer lo que se ve el Arenal aquí ya no, ¡oh yo! yo quiero que se vea la que me lo hagas es decir, ¿qué es lo que me hagas? yo quiero que solo se vea para que sea esta la 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 ola yo quiero que se vea y pudimos pasar ahí la posa mi gente mira esta madre de tomate aquí por aquí se siente bastante el viento hasta selva aquí se rompe en mahoma y jenucos aquí hay una vereda que la gente la convirtió llegamos aquí al encuentro del río Juluco dicen que aquí había una vereda para Peña Mahoma que está aquí arriba y ahí suben miren esta vereda ahí para arriba suben para Juluco y aquí pues aquí para arriba para el río de Quesalapa en el río Quesalapa y aquí está una vereda que este es el encuentro del río Juluco por ahí está una vereda para llegar allá a Juluco y aquí está otra vez el río Quesalapa y al cruzarse el río aquí está la otra vereda para llegar hasta Piedra Mahoma y aquí vamos miren cómo está esa poza de grande ahí ahí ya se hace la vereda sí, eso lo ha hecho la gente miren cómo está la poza está una vereda con el río Juluco y aquí está el río Juluco están grandes o no? están criados esta es la poza del río Juluco ese es el río Juluco es el río Juluco ese es el río Juluco ese no es? no, el río Juluco es ese y para tomar? hasta ya te verás iba a pasar ya te iba a pasar ya te iba a pasar ya te iba a pasar tienes que quitarte la ropa no, si pasas hacia el otro lado miren aquí está el río Juluco como un río Juluco no hay pasadas pa allá ahí está sin개zco DRUJJ se revuelve y sale el río Juluco se revuelve es el río Juluco a 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 vale 25 minutos la primera casa no 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 mi gente ya llegamos aquí al río julusco vamos a ver si lo pasamos al otro lado de la poza para grabarles ahí cómo se ve el lugar cómo se ve el lugar